En la vía pública, bueno, lo hemos combatido de una manera muy contundente, ustedes lo vieron, fueron testigos de lo que se trabajó, se quitaron cerca de 91 lugares generadores de violencia en todo el municipio y parte del Estado, no nada más aquí. Entonces, la estrategia no ha bajado, en algunos lugares no puedo yo incrustarme de manera directa, tiene que ser con alguna denuncia específica y actuar la autoridad correspondiente. Los operativos están todos los días, tenemos más de 370 ya en esta fecha, creo, de detenciones por narcomenudeo. Te digo, lo que se toma en flagrancia lo hemos trabajado, hay situaciones que a lo mejor en flagrancia no las podemos hacer, pero bueno, eso corresponde a algún tipo de denuncia que se pueda generar, una carpeta de investigación y darle el seguimiento. A ver, en la calle, como los teníamos generadores de violencia, porque no solamente vendían droga en la vía pública, sino que había incluso consumo de alcohol, incluso se llegó a ejercer un tipo de prostitución en el mismo, porque eran unas chozas, recuerdan que había algunas chozas, como que parecía que vivían indigentes, pero era todo menos que viviera algún indigente, entonces todos esos logramos combatirlos, teníamos la facultad, estaba en la vía pública, de una forma, pues los pudimos quitar. Entonces nosotros no hemos bajado esta estrategia todos los días, todos los días, en todo el estado, todas las corporaciones, incluyendo Guardia Nacional, Secretaria de Defensa Nacional en el ámbito de las competencias, las fiscalías hemos estado trabajando en contra del narcomenudeo. Aquí le digo... ¡Gracias!